Siguiendo con las pruebas que estoy haciendo con el Elephone P9000, esta es una grabación que ya la estoy realizando con la cámara frontal de 8 megapíxeles y veis el resultado, yo creo que da una calidad bastante buena, aprovecho también para probar estos Xiaomi Piston 3, los nuevos que tienen el cordón finito y dan un resultado excelente, tiene un sonido bárbaro y bueno, por 7 euros te los encuentras en Aliexpress y si no tienes pisa para recibirlos en 15-20 días los tienes en casa, entonces bueno, vamos a aprovechar para probar tanto el micrófono como la cámara del Elephone P9000 y también me ha llegado el cargador, el cargador de Elephone, aquí está, es un cargador más rápido, bueno, es un cargador rápido que le llaman, el original de Elephone es un poco más gordito y esto te permite grabarlo, grabar el Elephone en una hora prácticamente, cuando con un cargador normal, como os decía en anteriores vídeos, pues necesitas, pues yo que sé, 6 horas a lo mejor esto necesita mucho más amperaje, este teléfono y necesitas un bicho un poquitín más gordo, pero bueno, salvo eso, pues bueno esto es una opción, al final el cargador que te viene con el cable USB-C aquí lo tenéis, te viene este bicho y esto, estos son unos 14 euros es un poquito caro, pero bueno, el resultado es es como ideal no es que te dé mejor resultado, cualquier cargador te vale, le pones el cable USB-C y te vale igual lo que pasa es que este es mucho más rápido vale y nada más, luego sigo probando con la cámara hay que decir que la cámara del Elephone P9000 está, es una cámara muy buena, pero no está optimizada por software es el fallo que le veo a esta cámara esta cámara algo le pasa en las cámaras del Elephone que el software que tiene de gestión de la propia cámara no está lo suficientemente optimizado y entonces pues bueno, te sacan unas fotos un poco oscuras le falta ese brillo, ese frescor que tiene la cámara del iPhone o la cámara del Samsung S7 y ahí es donde pincha un poco el Elephone P9000 por lo demás es un pepino de teléfono lo que pasa es que la cámara si en las aplicaciones de cámara la estoy moviendo para que para que me dé el sol y se vea un poquito porque si me pongo aquí parece que tengo aquí una cosa rara entonces si si con la aplicación de cámara que tienes en el móvil la regulas bien antes de sacar las fotografías consigues unas fotografías excelentes o sea que tampoco es decir que que la cámara es muy mala siempre sino que la falta de optimización te obliga a que la aplicación que utilices de cámara tengas que regularla antes y por lo demás pues bueno va funcionando bastante bien y el resultado es muy contento sobre todo que es un teléfono muy potente y ese procesador Helio P10 o algo así se llama pues la verdad es que se nota muchísimo pero vamos que ahora mismo he estado viendo las páginas y en la página web de compras de teléfonos y ya lo estás encontrando por menos de 200 euros unos 210 dólares aproximadamente o así entonces pues bueno es un teléfono que merece la pena cada uno ya es libre de elegir lo que sea sigo probando con la cámara esto es una grabación de la cámara frontal que es de 8 megapíxeles y bueno, como crítica diría que le falta un poquito de frescura y de no nitidez sino que tiene un enfoque automático muy bueno etcétera pero sí le falta una viveza en los colores de grabación nada más un abrazo hasta luego chao chao